¿Quién yo? ¿Qué va? Márchate, no hay tiempo que perder. Así que vamos a, bajo un poco, vamos a empezar a buscar los cuatro sellos, que tienen que estar en, ahora tengo un miedo de la hostia, porque a saber que coño hay por aquí. A saber que coño hay por aquí a nivel de enemigos, tiene que haber de todo. ¿Y de qué me sirve esto? No sé. Ahí se pilla un combo, ¿vale? Pero no me dan nada, ¿no? Por aquí no hay nada, pero por aquí puede que se hagan refuerzos luego. Tiene que haber algo por aquí, en algún lado. Bueno, vamos a... Vale. Uno de los sellos fuera. Mira, se le enciendo los ojicos, que grande, ¿no? Ah, amigo, para esto está... Vale, vale, vale. Igual es otra llave. Lo cual nos vendía de puta madre, porque acabo de tirar... Acabo de tirar las dos que tenía. Bueno, no es una llave. Bueno, no pasa nada, porque había otra puerta por aquí. Y espero que ahí sí que haya una llave, porque si no estoy un poco jodido. O un poco jodido. Vale, hay dos puertas. No, una sola, hay dos. Tiene que haber enemigos, o sea que estaba claro. Me extraño que solo haya un enemigo de estos. ¿Va en serio? Vale. Pero repito, igual es un poco extraño de cojones que haya solo una... Una llave, pero bueno. O sea, una llave no, un solo enemigo. Segundo sello. Nos están esperando allá afuera. ¿Qué coño eres tú? Mono samuráis. Me da eva, loco. Electrocución masiva, loco. Igual acabo muerto, llámame loco. Igual esa poción me acaba de salvar la vida. Necesitamos. Vamos. No se si van a llegar refuerzos, lo cual sería una putana muy gorda. Vale, no hay refuerzos. Me han pasado cuatro pueblos. Cuatro pueblos con todos los monacos ahí esperándome, por favor. Vamos a ir al punto de control primero. Y ahora miramos ahí arriba. Tenemos que mirar de todo. El problema está en que, por favor, que no me aparezcan refuerzos enemigos aquí. Una tienda, uy gracias. Gracias juego. Bienvenido a mi tienda. Soy un pobre anciano, pero verás que... Eres un pobre anciano, pero... Pero tu tienda me viene como Dios. Deja, 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 deja. Me gustaría venderte más cosas, moderna, elegante. Ay Dios. Bueno, nos viene como... Esta tienda nos viene como Dios. Viejales. Viejales, eres el puto amo por instalarte ahí. Me cago con la puta. Bueno, tenemos tres mil de oro. O sea... No es esta. Tenemos tres mil y pico de oro. La armadura vale mil. Así que por ahora vamos bien. Y a ver qué hay aquí. Hay que haber una llave. Hay un monete suelto, en plan ultra random. Bueno, no es monete en plan ultra solo, porque no. Hay más amiguitos. O sea, amiguitos. Vale. Joder. O sea, monete ultra random. Esto está minado de enemigos. Vale. Por supuesto. Pero, dadme algo a parte de... No joder, dadme dinero. ni una moneda me han dado los hijos de puta ni una puerca ni una puerca moneda me han podido dar no me han cortado hijo de puta el de las bombitas se las podía meter en el puto orto a veces se las podía meter en el puto gente se podía meter las bombitas a 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 joder esta mina de rata es que Vale, ya ni siquiera dan Ni siquiera dan Cosas de estas de azules Acojonantes Esto tiene que ser una llave por huevos Porque si no, no podemos seguir avanzando Papapam Pues a ver Me acaban de dejar en la puta ruina O sea, los mil pavos de la armadura Para nada Pero paputamente nada Joder La madre que los parió Bueno, tenemos aquí la tienda No pasa nada Tengo un montonazo de objetos ahora mismo No pasa nada También recupero un básico de De un ataque mágico Está guay es Vamos a ver si puedo pasarme Esta zona Sin tener que comprarme otra armadura Vale, ahí abajo hay algo Obviamente Coño Me he dado cuenta un poco tarde En panadete Habrá enemigos aquí No tengo ni puta idea Enemigos no sé Bombas seguro Algo de pasta Algo de pasta también Algo de Venga ya tío Algo de cash Estoy yo Estoy yo para dejar monedas Ahora para aquí ¿Sabes? Estoy yo para dejar monedas Ahora para dejar monedas Vale, nada Tiempo Me he dado cuenta ¿O simplemente tenemos que pasar? O sea, ¿podría verme? ¿Y cómo coño llego yo ahí? ¿Al sitio es? ¿Así de simple? Vale. Vale, vale. Y esto nos da a aquí, pero no tengo llaves. Sí que sí, joder. Vale. Por ahí no hay nada, o sea que tenemos que ir... por huevos a... a la puerta de aquí. O a la de ahí arriba. Vamos a empezar yendo por aquí. ¡Oh, mierda! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Sin plantas! ¡Hombre, de aquí se puede pillar un combo guapo, guapo! ¡Hombre, de aquí se puede pillar un combo guapo, guapo! ¡Oh, ja! ¡Hombre, de aquí se puede pillar! ¡Oh, ya está! ¡ yol, ya está! ¿Ya está en menos? siguen saliendo no están diciendo en serio coño joder no paraban de salir los hijoputas una llave aquí estará el tercer ahora la puta es cuando se haga me esperará algo porque ya me la jugaron en el anterior sitio el tercer cacharro de estos he encontrado una garra nueva es que ya se puede cortar mejor y el ataque mágico mejorará no me espera la mafia la mafia de los gorillas y tal aquí como antes vamos a volver a guardar porque no me fío y de igualmente igualmente como salgo yo de aquí no tengo ni puta idea o sea no hay forma de engancharme no la hay entonces como coño se sale de aquí pues ni puta no veo ningún sitio para engancharme ni veo un pasadizo ni escaleras ni nada pues igual estoy un poco jodido por donde no en serio por donde se sale de aquí joder no se como salir la llama esta no sirve para nada por aquí no hay una mierda tiene que haber un camino para poder subir o estoy un poco en la mierda joder dinerito que no me lo vale sobre todo para financiarme la nueva armadura por aquí no hay nada por aquí no hay nada por aquí no hay nada pues 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 no en serio como salgo de aquí no hay bombas no hay nada pues estoy en un momento en el que no tengo ni idea de que tengo que hacer o sea yo no he visto ningún botón secreto ni hay nada y además no me deja no se no se engancha a la a la cornisa ni nada de eso pues ya me dirás tú como salgo no lo sé tío de verdad que no lo sé por ahí no veo ningún camino no, no sé subir o no lo estoy viendo porque estoy ultra ciego también es otra opción pero tío como coño se sale de aquí no veo tampoco una cuerda ni nada la puerta está cerrada necesito una llave para abrir esta puerta igual hay un camino subterráneo a un canal o algo así yo qué sé déjenme salir wey voy a atacar rápido atacar rápido este por aquí no creo que haya nada no hay puerta no hay nada igual estoy un poco en la mierda ¿sabes? pero por qué no no hay salida tío por qué no hay salida me estoy rayando me estoy rayando mucho porque no la veo lo digo no la veo sé que tiene que haber algo pero que no lo veo tío o hay alguna pared falsa que tengo que romper no veo nada alguna pared de la que se puede saltar de un lado para otro no sé qué tengo que hacer, joder qué rayada tío aquí no hay nada no por aquí tampoco o sea una palanca o algún rollo de esto vale me caigo como un subnormal igual esa puede ser la clave que haya algún alguna zona en la que no me en la que no he visto que se pueda dejar uno caer joder pero si lo hago si sigo así de parguerilla no no por ahí no es por aquí tampoco hay nada pero es que aquí no hay nada para subir ya me lo ya lo hemos visto por aquí no se puede ser es que alguien me alguien me dé un tip de cómo subir por aquí porque yo no lo sé que hago cargo partida y no sé tío o sea que cada partida se haya matado a esos bichos otra vez a todos no quiero hacerlo es que no no se agarra ni nada tampoco veo ninguna pared rota ni nada que romper pero estoy flipando estoy flipando a la bestia no sé no sé qué hay que hacer o sea yo lo que pensé es que debería haber un pasadizo secreto o algo por aquí pero yo no veo ningún pasadizo secreto ni mierda o sea pillo algo cuando cojo las llamitas estas pero no sé el qué qué pollas estoy pillando nada que no que no que no dios bueno esto luego lo lo corto y ya está pero me toco un poco los huevazos ay dios ¿dónde es? joder me voy a tirar una hora aquí como un gilipollas lo veo lo veo lo presiento es que no no hay nada no hay ni una ni una polea ni ni mierda a ver a esto no te puedes agarrar vale eso está ya claro te puedes subir sí pues ni idea con esto no no rompo nada secreto por las paredes es que tampoco veo nada ahí no te puedes enganchar no hay ningún trozo de de valla roto en el que te puedes subir es que no sé está el juego se está quedando conmigo o algo o que es posible por aquí no hay salto que valga tampoco o sea es imposible llegar pues nada voy a tener que salirme y volver a a cargar partida y ver como coño se hace algo aquí porque es que ya digo no no puedo estoy flipando tío que no hay salida pero que coño pasa aquí tío no hay ni un botón ni nada que lo dicho active una active algo solo hay las dos antortes ahí abajo que no sé si sirven para algo pero no tiene pinta de que no cojo una vamos a intentar llevarla una a la otra a ver si así pasa algo no pasa nada o no lo estoy haciendo bien no lo sé o sea no lo estoy haciendo a tiempo quiero decir no crece ni sirve para nada ni pollas en vinagre no sirve para una mierda esto o sea si te pudieras colgar de la pared y de la pared pegar un salto al otro lado pues estaría guay pues que no puedes por aquí ya lo he dicho no hay absolutamente nada no te puedes dejar caer no hay camino no hay botones no hay una mierda pues yo que sé tío esto es de jarrón en sí esto es de jarrón en sí estoy flipando al protabato burlado y pasa lo que pasa y se ha puesto rojo durante un momento porque no lo sé o que estaba apareciendo o te la puede ser esto lo estoy haciendo en plan por hacer algo ahora voy a quedarme esperando a ver si cuando aparece otra se pone rojo o como va el rollo este por eso a ver esto simplemente yo lo tengo entendido como que es una luz y ya está o sea no igual la luz se puede poner los farolillos es que no no lo sé que hay que hacer repito esto se ha quedado bugueado tío yo creo que sí que se ha quedado bugueado y ya está igual el juego se espera que tú primero entres en esa de arriba que sería lo lógico pero yo como soy imbécil pues he tirado por la otra pues nada vamos a luego corto todo esto luego corto todo esto y ya está joder mire de repente aparecen todos los amigos aquí no debería no te voy a comprar nada no te voy a comprar nada pero estoy flipando o sea vosotros esto lo vais a ver cortado ¿por qué? porque si me he tirado ahí abajo y y no sé cómo volver a salir de ahí no sé si se ha bugueado o qué coño ha pasado pero acojonante acojonante no sé cómo volver a a subir una vez que tiras por ahí no sé cómo volver a subir oh dios oh dios me acaban de no me me he dado cuenta tío ni me he dado cuenta de que me han destruido venga tío nada vamos a vamos a comprar primero una armadura pues a ver vamos me han violado el pecho me han violado el pecho joder joder si me han violado el pecho bienvenido bienvenido a mi tienda soy un pobre moderna que no me aguantes tu vida que las abies que las abies 2.200 pavos estoy arruinado estoy arruinado bueno todavía tenemos para un par de armaduras en caso de un caso de extrema necesidad golpecito golpecito venga cortate joder con los monetes lo peor es que estoy seguro de que este es solo el principio que después van a venir refuerzos no me ha aparecido el refuerzo vale chupi chupi una llave papapam 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 va a dar a la cuestión me tiro bajale es cuando va a comenzar el dolor si el dolor de de que no voy Poder subir luego, pero bueno Yo al menos antes no sé Cómo se subía, pero bueno Pero bueno No me voy a dejar ni una moneda atrás Necesito cada Puto céntimo de este juego Para Para armaduras y tal Vamos de cajón Agresividad Monedas Vale, creo que están todas escogidas ya A ver, pam, pam, pam Habemos el tercer sello Y vamos a por el cuarto Monedicas que nunca vienen mal Esta es una desinteresante No sé cómo ha acabado Esta rata aquí No lo sé, de verdad que no Cómo he acabado aquí Joder Cómo he acabado aquí Me quita la armadura Me carga todos los bichos ¿Para ahí de salir o qué? No lo sé Otra llave Otra llave Agarra nuevas No las uso Pero Es bueno tenerlas Vale, los cuatro sello se abiertos Pam, 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 pam Se nos ha abierto la puerta Objetivo resuelto Y ahora la cuestión de antes Cómo Cómo subo Sigo sin saber cómo subir Vale, eh Es muy simple Si te agachas Si estás quieto te agachas Pegas un salto más alto No lo sabía Y ahora ya lo sé No lo sabía Y ahora ya lo sé A ver, no tengo que gastar tanta pasta Ya no vamos a comprar más Tenemos mis 600 favos Que sigue siendo pasta Pero Venga Vamos a cortarnos un poquito Monazo Hostia puta Este será ayuda Guardaespaldas Mientras tú malgastas aquí tu tiempo Sun Está al otro lado En Wallow Construyendo el arma de fin Ha 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 Tú me ves solo a mí Pero somos Somos legión Muchos necios engañados Idóneos para el comercio De esclavos ¿Y con quién comerciáis? Pregunto O sea, aquí todos hacemos el Pollas con esto No hay Un 65% De esto No hay No hay No hay No hay Sí No hay No hay Nada No hay No hay toda la muchacha de electrocutada a veces me están están violando así puedo cargar más monedas mayor o se levanta hace un ataque especial cuánto le queda al supermonos supermonos bueno los monos normales fuera ahora estoy un poco en la mierda llámame loco llámame loco pero igual igual si estoy en la mierda joder no se muere ni para atrás ya solo quedamos el mono el mono y yo y yo estoy y muerto a no ser que lo matemos pronto no se justo no se de que hablas pero tú de mientras huyes como una puta huir como una puta es la definición me quedo un poco flipado de que pasa ahora volver y me aparecen bichos dios que ruina el sitio 10 millones de ratas más no joder pero literal encima pero literal lo de los 10 millones de ratas pero literal lo de los 10 millones de ratas tampoco eran tan chungas a darme vuestras moni joderme el dinero cabrón le voy a volver y y curarme pero bueno da igual da igual y luego me arrepentiré de decirlo me he curado aquí vale no pasa nada joder bueno capitulo completado su puta madre no 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 una carrera no 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 hijos de puta una carrera no por dios odio esto tío odio este juego como hay una zona insegura las ruinas del palacio hemos adiestrado un lobo pandas adiestrando lobos que arañas que dices loco regablas colgado puto hippie empezamos empezamos bien empezamos bien empezamos bien no por aquí no era o igual si pero que acabo de hacer gastar gastar lo poco que lo poco que tenía no era por ahí por la izquierda no 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 Este es lo que voy yo ahora, en la puta mierda. En la puta mierda. O sea, ahora ya voy aprendiendo lo que es el inicio del circuito. Venga, es un placer. Un placer. Para las bombas. Ay dios. Encima lleno de arañas el sitio, ¿sabes? Me cago en tu puta madre, juego. O sea, cada vez que aprendo uno, un camino aparece otro más, pa' joder. ¿Quién es? El piso pa' joder. Qué希望 de ser al nara, podemos ver algo. Pero ahora lo hay que hacer aquí, muchas veces podemos hacer el truco. Lo hay que hacer en esta caja. Lo hay que hacer, es decir, lo hay que hacer en esta caja. Para llegar a la vida, lo hay que hacer. I clicked. T estaba la que hacer en esta caja. Lo hay que hacer en esta caja. pero tío depresión postparto guapa que voy a pillar yo en este en este nivelito a ver que a gusto tiene que ser el que hizo estos niveles en el infierno a gustísimo el hijo de la gran puta no más a gusto tiene que estar el cabrón diciendo Hitler tú lo que hiciste fue mierda en comparación a lo que hice yo mierda y Hitler diciendo tienes razón hijo de puta derrapa 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 no no hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta Esto es una mierda, es una mierda como una casa. Odio las carreras en estos juegos, las odio, con toda mi puta alma tío, con toda mi puta alma. Pero que acabas de hacer, vale, no, no, no se ha perdido la cosa, vale, si se ha perdido, me cago en tus muertos, juego, en tus muertos, o sea, ya ni respeto ni mierda, en tus muertos me cago, juego. Es que los controles son una mierda, una puta basura tío, puta basura, girar, girar, su puta madre sí que gira. Y ahora ni me hace caso al saltar el juego, acojonante. Pero por qué no derrapas tío, lobo de mierda, en potra tender. A que el vídeo este va a estar más cortado, pero cortado. Ahí va, ahí va, no te flipes. Pero con qué te has chocado, hijo de la gran puta, con qué coño te has chocado, con tu madre. Con tu madre te has chocado, porque macho. A ver, voy a acercarme mejor al teclado, a ver si... Se está yendo un poco para donde le da la gana el... Se está yendo un poco para donde le da la gana el... A donde le da la gana se va esto. Vale, continuamos, me ha llevado como veinte intentos de hacerme la puñetera carrera del lobo. Y he avanzado lo suficiente hasta que apareciera un otro guardado que era la carrera, hablar con un panda, que se ha rido diciendo era el primer experimento de alguien montando el lobo. Hijos de puta. Y bueno, hemos llegado aquí al panteón. Vale, que hay un panda como herido o drogado. ¿O ambas? Aquí llega todo el mundo tranquilamente, hijos de puta. Pero es esa puerta enorme desde mi. Conduce al panteón del último gato emperador. El gato emperador. Que se encuentra en la carta náutica que buscamos. Todo el destacamento de arqueología está investigando por las mazmorras. Sin embargo, también hay fuerzas enemigas. Arañas, algunos murciélagos y por supuesto secuaces de Sun. Gracias por la información, Xuu. Los pandas sois auténticas cotorras. Auténticas. Claro, insulta a todos los pandas. Y lo dice un gato con educación de secundaria Aún así, tengo información para ti Lo siento, no quería ofenderte Gato de secundaria Con estudios de secundaria ¿Has visto esas puertas cerradas al doblar la esquina? ¿Y sabes que es un martillo? Creo que tengo una llave que abre una de ellas Te la daré si me traes algo especial Es que nunca vuelvo con souvenirs de mis aventuras Te tendría que caer la espada en el pecho ahora mismo Y ale Y quedarme con la puta llave A la llave que ha dicho creo que es por aquí No, no lo sé Si es una puerta, igual es esta No sé Es esta, supongo A esta Un martillo rojo Resulón Con dos bolitas ¿Por qué tiene dos bolitas? Vete tú a saber Por aquí no hay nada más Bueno, sí, hay una sala aquí Miedo me da ¿Dónde me estoy metiendo? Abismo de cuchillas Vale, o sea Joder Venga, hasta luego Un placer ¿Va en serio? Sí que va en serio Esto lo estoy O sea, me estoy adentrando en el infierno Sin venir a cuenta No, no, no No, no 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 ¿Y eso a dónde da? ¿Vale? Te voy a poner una armadura de mierda ¿En serio he hecho todo esto para una armadura de mierda? ¿Cuál me hace falta? ¿Esto para qué sirve? ¿O sea, se apagan? No lo sé Vale, se van apagando Me tengo que quemar con la última Soy... Soy imbécil Esto es solo el principio del sitio este ¿Qué me estás contando? Salta al vacío, se llama Por supuesto, hay ratas ¿Cómo han hecho ellas? Atrapado Profanador de tumpas No tienes ni idea Ni idea, rata ignorante A ver, ratita Soy el mismísimo flautista de Amelín Hipnotizo a todos los roedores Y soy el peor enemigo de las ratas ¿Por qué tanto helada? Exacto O Dios, la adicción Nunca callan Nunca callar Chicos Porque yo también prefiero Menos chachara Y algo más de acción ¡Oh, de! Ega, ¿y trampas aquí? ¡Oh, de! Vale, pero vendrán refuerzos ¿No? Joder, con el sitio Qué mala hostia Han tenido los que han hecho este juego A ver qué hay aquí Dinero No viene mal, pero... Joder Una armadurita me vendría bien Mejor Tenemos un camino izquierdo Y otro derecho ¿Qué coño? Vale, me acabo de... Me acabo de dar cuenta De que aquí había un bicho Joder Cazaraña Vale, aquí hay un punto de guardado O sea que aquí va a haber Una pelea Segur O igual no Vaya ahí Mi novio Está atrapado en una jaula En alguna parte de esta sala Pero no consigo atravesar el laberinto Con tus habilidades Para ti será fácil Pero a las mameles Te daré algo La madre es especial Especial? Eso me interesa Veré lo que puedo hacer Especial es... Se acabo de activar el laberinto ¿O qué? No No, sí, no No sé Porque esto no me dan bomba de este Pa' joder Puede ser A ver A ver Descubre el camino con tu astucia Si te parece poder... Vale Obviamente esto se puede empujar Ahora que no podemos ir No, yo diría que le acabo de cagar Yo diría que le acabo de cagar Que hay que ir por aquí Vale, sí Tiene toda la pinta de eso Tiene toda la pinta de eso Se llamanme loco Pero tiene pinta de eso A ver Vale, no tenía... Me cago en tu puta sangre Bueno, ahora... Al menos voy a ver a dónde lleva esto A otro, vale Esa sí O sea, que a esa de arriba ni... Ni siquiera hay que empujarla Ni una vez Vale Ay, qué pesaditos Se empeñan en puta alta Haciendo mierdas de estas Y lo consiguen Joder si lo consiguen O sea, esta posiblemente No hace falta empujarla No O sea, no hago daño Para empujar esta Acabo de superarlas, ¿eh? Ah, y además será una de las partes del... Del acertijo este Chupi No, mola Ahora falta encontrar al novio de la panda esta Que tiene pinta de que está aquí Pero creo que necesitará una llave o algo O pulsar algún botón O yo que sé Está ahí el novio Como te abro pulsando ese botón de aquí Amigo A la cuestión es como salgo yo de aquí Por aquí Vale, hemos salvado al pandita De puta madre A la cuestión es que está conectada a la de la izquierda o no Y ya está ¿Has descifrado el acertijo como yo? Debes de ser un gran arqueólogo Pero luego me topé con unas ratas y acabé aquí Y ahora, ¿qué puedo decir? Muchas gracias Vale, y la novia no me iba a dar un objeto Señora, no me iba a dar usted algo ¿Esto dónde da? Mi puti Pero esto continúa con el camino en sí Pero es el nivel superior del todo, ¿vale? Hombre, oro hay al menos Comple tu puta promesa y dame algo O te mato O te mato, joder Has salvado a mi Hantou ¿Cómo podría recompensarte Que este pequeño presente te sirva como agradecimiento? Sí, colega Yo también quiero darte las gracias Vale No solo eres valiente Sino también inteligente Joder Tengo todo lo han dejado Si se lo das a los pandas Te darán una lleva cam... Una O sea que necesitamos tres O sea, creo que eran tres cerraduras Las que había en el... En el sitio ese Estoy casi seguro de que había tres O sea que putada gorda Esto no sé para qué coño sirve Lo de las estatuas estas de gato Pero bueno Las luces son apoderadas El arma de la oscuridad Pero no es una especie El poder de las llamas Ajá Luzes de la oscuridad No es una especie El infierno El infierno en la tierra Bueno, tampoco El infierno en la tierra Tampoco El infierno en la tierra Pero Más que un murciélago Es un halcón Más que un murciélago Es un putalcón Hostia Para esto es necesario La mía lecilla esta Porque si no estás un poco Cegato El suelo asesino ¿Por qué lo llaman El suelo asesino? De putidez Lo han puesto Porque es pasta Y ahora mismo Cada puta moneda Me viene de lujo Además Son monedas De mierda En general Ya ves Diez putos puntos Uy, guau Qué puta puta ¿No? Pesaditos Los murciélagos Vale, no pasa nada Hombre De eso de que no pasa nada Mis cojos Me cago en tu puta madre Bueno, realmente me cago en la mía Por torpe Y por aquí Venga Venga Sigue así De listo Arpiman Bueno, primero matar a los murciélagos Sí Primero matar a los pesaditos halcones Estos No, primero matar a los murciélagos 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 Vale, joder A punto de guardar Y aquí lo vamos a dejar Joder, espero que os haya gustado el vídeo Siento los cortes, pero es que han sido dos partes Una en la que no sabía cómo avanzar Y otra en la que La puta carrera de mierda Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo En el like si te os ha gustado, un dislike si no, que se le va a hacer Y poco más que decir Adiós mapachitos